Raquel del Rosario ha compartido una imagen en la que muestra las cicatrices que luce Mayle en el rostro tras el terrible incidente que sufrió por culpa de un puma. El pasado mes de octubre, Raquel del Rosario contó el infierno que han vivido tanto ella como su familia, en agosto del 2021, su hijo fue atacado por un puma en el jardín de su casa en California. La que fuera vocalista de El Sueño de Morfeo narró a través de Instagram el terrible suceso que casi le cuesta la vida al pequeño Mayle, el grito que escuché aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus tarpas. Con estas palabras y, aún conmovida por todo lo que había pasado, Raquel detallaba el accidente. Afortunadamente todo quedó en un susto y, cuatro meses después, ha querido mostrar las secuelas que padece su hijo. A Raquel del Rosario aún se le ponen los pelos de punta al recordar la escena por la que su hijo casi pierde la vida. A día de hoy, Mayle se encuentra perfectamente pero en su rostro se pueden ver las heridas de guerra tras enfrentarse al puma. Tal y como se puede ver en la última imagen que ha compartido la artista en redes sociales, el pequeño luce varias cicatrices en gran parte de su rostro y el cuello. Raquel del Rosario también ha querido puntualizar que Mayle tuvo que ser operado de urgencia tras el aterrador incidente porque la zona de la barbilla y el cuello quedó desgarrada. A pesar de todo, el pequeño ha mostrado su valentía y su madre ha dejado claro que sigue siendo un gran amante de los animales. No hay nada más que ver el cariño con el que trata a su gatita Laíra, su nueva mascota. La canaria ha demostrado que es una madre coraje y que por el bien de su familia es capaz de enfrentarse hasta a un animal salvaje. La artista ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido durante estos meses, hasta su ex Fernando Alonso ha estado pendiente en todo momento de Mayle y los últimos comentarios que ha compartido demuestran el cariño que se tienen. La vida de Raquel del Rosario no ha sido de color de rosas y también hay una batalla que libra día a día, Leo, su hijo mayor padece autismo y ha querido dedicarle una carta de lo más especial para demostrarle lo importante que es en sus vidas. Además, han luchado contra viento y marea para que las personas que sufren este trastorno sean aceptados. Leo me dijo que quería irse a la casa de arriba señalando al cielo. Para él, encajar en este mundo es todo un reto muchas veces, pero sé que su presencia es un llamamiento para que volvamos a ser una gran tribu, escribía para todos sus seguidores asegurando que Leo ha vivido momentos muy complicados.